Hermanos amados, tenemos que tener cuidado de no levantar un muro donde Dios no lo ha levantado. El Señor no dice que tenemos que tener una unidad firme con todas las cosas. No, el Señor no nos dice eso. Incluso, por ejemplo, la Biblia dice, hablando de los falsos maestros, que ni siquiera les digamos bienvenidos a nuestra casa. Es más, la Biblia afirma en cuanto a los falsos maestros que quien les dice bienvenido participa de sus malas obras. En algunas cartas de Pablo, Pablo habla de falsos hermanos, de algunos que dicen ser hermanos pero andan en inmoralidades. Y Pablo dice, con los tales ni siquiera comáis. Pablo habla de no tener una unidad y de caminar de la mano con ese tipo de personas. El discurso de la iglesia moderna de hoy es que Jesús tenía unidad con todos. No, Jesús pasaba cerca de mucha gente, pero pasaba predicando el evangelio. No tenía comunión con todos. Eso es diferente. Hay una diferencia entre yo ir a trabajar donde hay mundanos, yo tomarme un día un café con una persona impía, a tener comunión y unidad con esas personas. Por eso la Biblia dice que hay personas con las que no debemos estar. ¿Recuerdan? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, Dios mismo le decía al pueblo, no os unáis a ellos. ¿Por qué? Porque ese yugo desigual, esa unión entre dos naciones y pueblos tan distintos, iba a atraer que la corrupción y la contaminación del pueblo de Dios. Pero muchas veces nosotros ponemos muros donde no hay que ponerlos. Es decir, muchas veces caemos en un sectarismo denominacional, caemos en un sectarismo en algunos aspectos que nos lleva a separarnos de personas que piensan en un punto secundario diferente a nosotros o que piensan en un tema de conciencia diferente a nosotros y creamos una división de ellos, un muro entre ellos y nosotros, una separación radical contra ellos por un tema al final de orgullo. Porque no es un tema que debería separarnos. Repito, cuando se trata de falsos maestros, Dios dice una cosa. Cuando se trata de falsos hermanos, Dios dice una cosa. Cuando se trata de impíos, Dios dice una cosa. Pero cuando se trata de hermanos, la palabra de Dios afirma que a veces habrán temas de conciencia o temas secundarios que no debería llevar a separarnos, sino Pablo dice, aceptaos los unos a otros, así como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Es decir, podemos tener una diferencia en un tema secundario, en un tema de conciencia, pero los dos ser de Cristo. Y entonces no debería haber una separación en nuestros corazones, una división en nuestros corazones. Y muchas veces por orgullo, el tema secundario o temas de conciencia nos separa de verdaderos hermanos y hay que tener mucho cuidado. Hay separaciones que yo comprendo y que a la luz de la palabra tienen justificación, pero hay otras separaciones que son por puro orgullo, por pura soberbia o incluso por algún tipo de sectarismo que pueda haber en nuestro corazón, en plan, si no crees 100% como yo, ves la vida 100% como yo, tú y yo no podemos llamarnos hermanos. Y eso no es lo que dice la palabra. Hay temas secundarios o como aquí Pablo está tratando temas de conciencia. Y eso, podemos tener un pensamiento diferente, pero saber que los dos somos de Cristo y debemos tener mucho cuidado a no separarnos por nuestro orgullo de quien no nos pide Dios que nos separe. Porque lo triste es que a veces andamos bien pegaditos a quien no deberíamos andar tan pegaditos y nos separamos por orgullo de quien deberíamos estar más unidos. Que no sea nuestro corazón el que elija esas cosas, sino que sea Dios en su palabra la que defina un poco más nuestra relación.